Ah, no hay fijones. Estoy a dieta. ¡Ahuacando! ¡Es tarde! ¡Corran, Cruz! ¡Corran, corran! ¡Entren, entren! La oscuridad trae muerte, ¿ya lo saben? ¡Ay, luna llena! ¡Hoy toca baño! ¡Cálmese quien pueda! ¡Tú también, ma! ¡No quiero baño porque me desgasto! ¡Mamá, tienes hormigas! ¿Ves? Sandy no hace panchos. ¿Sigue allá afuera? Ya sabes que le choca la cueva, Gro. Por favor, vuelve mañana. ¿Por qué no le gusta la cueva? Está chula de bonita. Está un poco... oscura, pero... Ni tanto. ¡Ib! ¡Ib! Ven, tengo que cerrar la cueva. ¡Ib! 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 ¡Ya huí, ya huí! ¡Baja! ¡Ib! ¡Baja! ¡Ib! ¡Baja! Eso estuvo cerca. Estaba viendo. No pasa nada. ¿Y qué estabas haciendo arriba, Ib? ¡Yo qué sé! ¿Qué estabas buscando? ¡Nada! ¿Entonces por qué subiste? ¡Yo qué sé! ¿Cómo que yo qué sé? Deja de buscar cosas. El miedo nos mantiene vivos, Ib. ¡No dejes de tener miedo jamás! ¿Y de qué sirve todo esto? ¿Qué rezongas? Papá, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo para qué hacemos esto? Salvar el pellejo no es divertido. Nada es divertido. ¿Ya te vas a bajar? No. ¿Drag? ¿Qué? ¡Déjala! Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Déjame. Es que no sé por qué quiere su propia piedra. Eso es lo que me pone de malas. Tiene que pensar en sus cosas. Dale su propio espacio. ¿Qué cosas? ¿Hasta cuándo va a estar así? Te lo juro, ya ni quiere escucharme. ¡Oye! Ve, sí te escucha. Si quiere sobrevivir, tiene que obedecer las...